Es un avance muy grande, para nosotros es una alegría enorme el hecho de poder hacer el arranque de esta parte del año. La cantidad de presentantes es muy, muy, muy importante. Es una capacitación, todo lo que es educación siempre es un avance. Además, me parece que esto va dando lugar a que en un futuro muy cercano haya una normativa, una protección, un reconocimiento laboral, profesional, a todos aquellos que están capacitados en el hecho de cuidar pacientes. Para nosotros significa mucho esta alianza entre lo público y lo privado. Todos en función de una comunidad, que son nuestros alumnos, a quienes les vamos a dar herramientas para poder desarrollar esta profesión, que va a significar mejor calidad de vida para los pacientes y para los adultos mayores que les toque cuidar. Porque se trabaja muy bien, porque para nosotros es maravilloso poder estar en este hospital, porque San Isidro insiste en querer darle este beneficio a su comunidad. Y para nosotros es bueno, para nosotros es bueno, porque todos los años son 50, 60 alumnos que se siguen inscribiendo. Me parece muy lindo que hagan ese curso, por el hecho de capacitar a la gente. Mucha gente necesita esa capacitación para la gente adulta o para el hospital o para que hayan que cuidar. OSDE tiene 55 de estas capacitaciones o de capítulos de capacitación hechos hasta el momento. El hecho de que haya una continuidad con San Isidro a nosotros nos viene bárbaro e insisto, crecemos, crecemos en todos sentidos.